Por segunda vez en sus 40 años de historia, la Volvo Ocean Race vuelve a tomar el puerto de Alicante para su salida. Esta carrera de vela extrema dará la vuelta al mundo en nueve meses y tras los primeros días de entrenamientos y pruebas costeras en el puerto alicantino, la aventura oceánica transcurrirá entre el 11 de octubre de 2014 y el 27 de junio de 2015. Para entonces, los siete equipos participantes habrán recorrido casi 39.000 millas náuticas. Arribarán a Gotemburgo, Suecia, sede de Volvo y antes habrán hecho parada en puertos de Sudáfrica, Emiratos Árabes, China, Nueva Zelanda, Brasil, Estados Unidos, Portugal, Francia y Países Bajos. En este recorrido experimentarán condiciones extremas, con temperaturas desde los 15 grados bajo cero del Pacífico Sur hasta los 45 del Ecuador. Considerada como uno de los tres grandes eventos de vela y la competición deportiva más larga que existe, la Volvo Ocean Race tiene su cuartel general en el edificio marítimo de Orán, en el puerto de Alicante, donde también se ubica el Museo Volvo Ocean Race. Desde allí se controla toda la regata. Raíz Control es el corazón de la carrera, es donde llega toda la información de los barcos, de donde aseguramos su seguridad y donde también informamos al resto del mundo qué es lo que está ocurriendo en ellos. Cada uno de los barcos es un pequeño estudio de televisión, el cual envía el contenido y envía toda la información y las historias que están ocurriendo en ese barco al Raíz Control y desde Raíz Control hacen las diferentes conexiones a los medios y a nuestro departamento de comunicación. Es muy difícil trasladarlo, es muy difícil trasladar lo que ocurre a bordo, es muy difícil trasladar qué es lo que se siente al estar en un barco que se está llevando al límite en unas condiciones bastante extremas y explicar qué es lo que pasa por la cabeza de cada uno de los navegantes. Una de las peculiaridades de esta carrera es la figura del reportero a bordo que lleva cada equipo, un periodista que envía vídeos en alta definición, noticias y audio al centro de control desde el que se difunden por redes sociales y a medios de comunicación. Para filmar la actividad de la tripulación se han instalado micros y cinco cámaras que este reportero controla mediante una aplicación de iPad. En la última edición, el canal multimedia oficial Livestream registró 6.700.000 visitas. Los barcos, como decía antes, es un mini estudio de televisión, tienen cinco cámaras fijas, varios micrófonos movibles en ese sentido, una edit suite, una tabla de edición dentro del propio barco y luego un complejo sistema de comunicaciones que nos permite enviar el contenido o vía satélite o vía celular. En el centro de control lo que tenemos es el otro lado de la red por satélites, es una red privada 100% en la cual nos comunica entre el red control y los participantes y que nos permite recibir tanto la parte de vídeos como de texto, como también nos permite hacer las conexiones en vivo, de las cuales también ofrecemos a otros broadcastes o ofrecemos a otros medios de comunicación. El reportero lo envía a través de esta red privada a nosotros y aterriza aquí en Ilicante y por eso tenemos nuestro departamento de comunicación y de televisión en turnos de 24 por 7. Aparte de Red Control, el propio departamento de comunicación y televisión mantiene, le llamamos duty offices también, que están a turnos y que conforme van recibiendo los vídeos, van recibiendo el contenido, lo editan y lo envían a los medios. La razón es muy fácil, a veces el on-board reporter puede hacer un muy buen trabajo de edición a bordo, pero nosotros cuando las condiciones no lo permiten se envía el contenido de manera totalmente ineditada y requiere cierto trabajo, requiere cierto packaging desde Alicante para poderlo enviar a los medios. Las embarcaciones también llevan a bordo sensores que recogen 137 variables, datos que se emiten al centro de control de Alicante vía satélite. Normalmente hasta ahora solíamos recoger todo lo que tenía que ver un poco con la posición del barco, que es la que nos ayuda a generar los rankings, es la que nos ayuda a decir quién está ganando y es la que también nos ayuda a informar al resto de cómo lo están haciendo. Normalmente todo está focalizado en la parte de posición, pero desde hace unos años hasta ahora nos hemos interesado por saber un poquito más y cuando decimos un poquito más es cuáles son las condiciones alrededor. Entonces recogemos un montón de información que tiene que ver con alturas de ola, con presión barométrica, la temperatura dentro del barco que es muchas veces o muy alta o muy baja, temperaturas exteriores, todo lo que tenga un poco que ver con el propio entorno. Y luego también, sobre todo buscando la seguridad del barco, un poco también buscando cuáles son las condiciones, todo tipo de datos sobre la fibra de carbono, todo tipo de datos sobre cómo los materiales se están comportando bajo unas situaciones, en la mayoría de los casos que son bastante extremas, para poder de alguna manera evitar que un barco se llegue a romper o poder evitar de alguna manera que haya cualquier tipo de incidente. Pero la familia Volvo Ocean Race es más que la tripulación de los barcos, son los operarios, proveedores y familiares que recorren el mundo esperando la llegada de las embarcaciones a cada una de las paradas y preparando las villas que acogen actividades y atracciones en torno a la regata. Todos ellos viven en constante itinerancia y las comunicaciones móviles y sus costes no siempre son fáciles de establecer. Están equipados con un plan de datos, los cuales permiten tener conectividad total. Hasta ahora, por ahorros de costes, no nos podíamos haber permitido dar esa conectividad a cada uno de nuestros empleados, lo cual se traducía que tenías que ir a la siguiente wifi o conectarte a cualquier lugar donde podías, pues un cibercafé o la wifi del aeropuerto. Por primera vez vamos a poder dar esos planes de datos a nuestros empleados y que estén totalmente conectados y que puedan utilizar las aplicaciones que tienen que ver con la organización de la rebata. Hace 20 años la información de esta carrera, que lleva celebrándose desde 1973, solo se podía conseguir por teléfono. Hoy, cada 15 segundos, se tiene información de cómo van los barcos. La carrera es un reality show real de la que se puede disfrutar a miles de kilómetros de distancia gracias a la tecnología. En la edición 2011-2012, que también salió de Alicante y llegó a Galway, en Irlanda, la página web de la Volvo Ocean Race tuvo más de 6 millones de visitantes únicos y 127 millones de páginas vistas. Logró más de 200.000 fans en Facebook y más de 8 millones de visualizaciones en el canal oficial de YouTube. Para la edición 2014-2015 también se puede seguir al detalle la actualidad de la regata 24 horas al día con la aplicación oficial de Volvo Ocean Race, disponible tanto para iOS como Android en sus correspondientes tiendas. Todo listo para echarse a la mar. ¡Gracias!